Un producto de Nutraceuticals Vet Lab, Alevet, el primer laboratorio en usar la molécula de ATP, la energía en su forma más pura, presenta Para ganar más Agrícola Dazá, presenta Qué bueno que está con nosotros, me da muchísimo gusto estar en la ganadería de La Palma con la familia Navarro, con Alejandro, Alejandro muchas gracias de recibirnos A ti Jaime, muchas gracias por venir, es tu casa Con los grandes productores del campo de México Bienvenidos Alejandro, veo con la lluvia que los maíces, gracias a Dios, están dando bien para el ganado Sí, fíjate que este año, gracias al de arriba, desde que nació hasta la fecha no nos ha faltado el agua Sí, está hermoso, se ven parejitas las tablas Eso para qué lo vas a usar Nuestro objetivo, una parte es para ensilar Para nuestro propio ganado, otra parte lo dejamos para trillar Y otra parte lo dejamos para molerlo, hacerlo maíz con rastrojo Para las borregas y para el mismo ganado Entonces es fundamental para ustedes una buena cosecha de este tipo Sí, dependemos mucho de una buena cosecha para sacar todo el año siguiente que nuestro ganado tenga buen alimento Aquí estamos viendo el maíz, allá pues algunas de las vaquitas destetadas abajo Ya iremos descubriendo todo lo que se tiene Y ya lo que en especial nos va a presentar Andrés que es la macadamia A ver de qué se trata eso para que usted también lo conozca Alejandro, ¿ya cuántos años con La Palma? Pues con La Palma tenemos, como ganadería La Palma tenemos 40 años 40 Sí, 40 años El objetivo pues, esta parte donde estamos ahorita era un lugar que no había ganado Todo era Huizache, era un lugar que no estaba desmontado Poco a poco, conforme fue entrando la ganadería aquí al negocio Pues fuimos haciendo estos espacios especiales para el ganado Y ahora lo tienes ya dividido en praderas que te permiten tener a estos animales Sí, para que ellos tengan pastura Pues casi nomás les damos al año 3, 4 meses cuando mucho alimento del mismo silo Pero casi todo el año andan en pastoreo La Palma se especializó en qué ganado Al principio era ganado brangus Nuestro criadero inicial hace bastantes años Iniciamos con criadero de registro brangus Por ahí el mercado final que era el rastro No nos daba lo que ocupaban los tablajeros o los carniceros Tuvimos que hacer por ahí, implementar con el limosín Ya el limosín puro con el brangus ya es un mercado que está muy demandado Con los tablajeros, con la carne Es que es muy interesante lo que hicieron en La Palma Porque mire, ya el brangus se supone que era una raza sintética Que debía de permitir tener esa calidad de carne Sin embargo ustedes se dieron cuenta Que mezclado con el limosín mejoró todavía mucho más los rendimientos Y la calidad de la carne Exactamente, lo que pasa es que el brangus puro A la hora de su término para el rastro Es un ganado que hace bastante grasa Y la carne, ya el comerciante que utilizaba esa carne No le gustaba con tanta grasa Entonces tuvimos que recurrir a un ganado Que no produjera tanta grasa Perdón, tanta grasa Y ya ese intervalo entre el brangus y el limosín Fue el término medio que nos dio para tener lo que se ocupa Vamos a recorrer el lugar Agradeciéndole a Dios que siga mandando la lluvia Porque ha sido una maravilla de ver así Aquí la tenemos muy cerca Y mira, estamos viendo llover y no nos estamos mojando Fíjate, hace tres semanas veíamos a los ranchos de Coahuila A los ranchos de Nuevo León Con una tristeza Sin agua Sí, sin agua No, mira aquí, qué bueno Solamente las cabras son las que habían sobrevivido bien Que ya es que se aguantan todo Todo, eh Pero el ganado no No, aquí estamos, en gracia de Dios Porque te digo, desde que empezaron las aguas Hasta el día de hoy, no ha parado de llover Vamos a ir a otra parte de la ganadería La Palma Andrés, me da gusto saludarte Igualmente, Jaime, muchísimas gracias por visitarnos Oye, nos dejó un momentito la nubezota que tenemos Sí Muy bien, ¿no? Cuéntame, ¿qué hiciste aquí? Andrés, ¿por qué estos árboles? Mira, yo, este, cuando estaba en la preparatoria Pues tenía, yo venía aquí al rancho seguido con mi papá y así Y yo quería como seguir trabajando en la agricultura Pero hacer algo diferente Y pensaba poner, yo le decía a mi papá tal vez un invernadero de jitomate Esto y aquello Y un amigo y un tío mío Me comentaron por ahí de la nuez de macadamia También tenía, estaba interesado en sembrar aguacate En plantar aguacate Pero me comentaron eso de la nuez y me puse a investigar Y pues me llamó mucho la atención Y compré estos arbolitos, fueron 100 ¿No es de macadamia? No es de macadamia, sí es Aquí ya los vemos más grandecitos, ¿no, Andrés? Sí, estos árboles tienen alrededor de unos 7 años Y ya están produciendo Los primeros que pusiste Sí, es importante que mencionar, pues estos los compré y no son de ningún injerto Estos son árboles pie franco O sea, quiere decir que son árboles nativos pues de aquí Estos árboles al principio los trajeron de Veracruz Pero era sin injerto de ninguna O sea, era de la semilla Entonces aquí ellos se aclimataron a esta zona de Los Altos Y se aclimataron muy bien, ¿no? Sí, al parecer O sea, yo no sabía que había macadamia aquí en Los Altos No, la verdad Y fíjate que estos árboles yo jamás les metí ni riego ni nada Hasta apenas ahora que puse esta huerta ya les metí riego Pero no tenían riego ni los podé ni nada Y fíjate que al parecer se dieron muy bien Ahorita platicamos un poquito de las características de la macadamia Pero luego veo que habían puesto Pusiste aquí los árboles Y también pusiste agave Para que no esté el agave solo Así es Y más que nada para aprovechar pues el espacio que estaba entre los árboles Ya que de aquí a que los puedan sombrear a los agaves Pues van a durar unos 5 o 6 años Entonces va a ser la combinación perfecta Es cuando ya sacas el agave Así es Estos árboles tienen 2 años Y el agave tiene un año plantado Correcto ¿Cuánto tiempo tarda un árbol de macadamia para empezar a dar las nueces? Su vida productiva comienza alrededor de los 5 años Empiezan a producir un kilo promedio por árbol Y van aumentando cada año un kilo Y ya se va haciendo exponencial Hasta que llegan a una vida productiva A sus 10 años ¿Un kilo por año? Un kilo por año al principio Ajá Pero va aumentando El segundo año ya son 2 kilos El tercer año son 5 Y ya en el doceavo año Que es cuando llegan a su tope Te llegan a producir hasta 20, 25 kilos por árbol ¿Y cuánto más llegan a vivir Después de ese doceavo año productivo? Pues tienen una vida bastante longeva He escuchado por ahí que pueden producir hasta 50 años Es un fruto que tiene buen mercado Sí, al parecer pues En México todavía no es una nuez muy conocida Por el mercado Pero en el mercado internacional Sí se ve un Pues es una nuez que Pues es la más cara del mundo ¿Por qué Andes? ¿Para qué la usan? Porque evidentemente no nomás es para la comida No, tiene varios mercados Principalmente creo que es la comida Pero ahora los cosméticos Se han hecho parte de sus beneficios Ya que al utilizar el aceite de la nuez Tiene muchísimos beneficios para la piel Omega 6, etcétera Es de Australia, son originarios de Australia De Australia Existen muchas especies de macadamia Pero únicamente dos Se pueden consumir Ya que las otras son venenosas Bonanza Angus Ganadería especializada en desarrollo genético Raza Angus Semen y embriones disponibles Con la mejor genética de Norteamérica Bonanza Angus Comunícate Con las mejores ganaderías de nuestro país Marketplace.campodemexico.com Atención a todos nuestros amigos Aproveche toros y toretes de Bitmaster y Brangus Todo de registro a muy buenos precios Toros y toretes de Rancho Las Lomas Comuníquese Lo atendemos con gusto Todo lo que necesitas para jardines Campos de cultivo Y cultivos orgánicos Lo encuentras en Agrícola Dazam No des más vueltas Ven o comunícate Nuestros expertos te ayudan a controlar una plaga Tener un jardín bien verde O ganar más dinero con tus cultivos Agrícola Dazam Dos sucursales Para ganar más Agrícola Dazam Esta mezcla que hicieron ustedes Del limusín Con el Brangus Les dio un gran resultado En cuanto a la calidad de la carne Así es Y la calidad y la cantidad de la carne Esa cruza optimizó Los beneficios de una raza Con la de la otra Y se creó pues Una cruza bastante productiva Y a ustedes se las pagan mejor Digamos en momento de llegar ya A la compra del animal Para la carne Al momento de llegar al rastro Este si tiene un valor Para el carnicero Recuerdo que se habían traído Incluso un limusín negro De Canadá Que aquí no son Aquí en México no lo aceptan Pero Son atípicos Son atípicos Pero se habían traído Un ejemplar Extraordinario Con el cual empezó Y ahí van caminando Mire ahí están los colores Si quiere usted verlo Con toda claridad El negro El mezclado Y el más claro Claro Qué bonito se ve Esta pradera Tú los vienes viendo Desde que estaba chiquillo Sí Y la verdad es que Es de lo que más me gusta Yo creo el ganado Lo que más se disfruta Y veo también Que las lluvias Ya les llenaron Todos los bordos Que tenían Sí ha caído Bastante lluvia En estos tiempos Y gracias a Dios Ya Ya se llenaron Los bordos Nos vamos a ir A la parte del rancho Con las mejores ganaderías De nuestro país Marketplace.campodemexico.com Estamos viendo un grupo Particularmente bonito Platícanos un poco De este grupo Mira este lote Jaime No sé si recuerdas Hace dos años Y medio Tres que veniste Aquí a visitarnos No estábamos Apenas estábamos Empezando a clasificar Nuestras hembras Así es A que fueran Un poco más maternales Ya ahorita Ya tenemos Los resultados de eso Este lote de vacas Todas paridas Inclusive anda Una con cuates Creo que son 17 vacas Pero andan 18 becerros Qué bonito Sí Y este Y ya la mayoría De las crías Ya traen gen De Si son vaquillas O si son becerros Ya son animales Que ya traen el gen De ser más lecheros Ya traen ese Piquete O sea Ya fuiste trabajando La mejora genética Y ahora lo estás Observando ya aquí Sí Ya se ven Hasta en las propias madres Hay vaquillas De primer Ciclo Pues de su primer cría Que ya traen Una ubre muy presentada Muy bien ubrada Traen becerros De tres Cuatro meses Y las hembras Las vaquillas De primer cría Todavía se ven En muy buenas condiciones Y dándoles muy buena leche A sus becerros Quiere decir Alejandro Que ahora Aparte del ganado de carne Que produces Con la mezcla Del brangus Y el limusín Ahora Tienes ya ganado De registro Al limusín Como para vender Genética Y pie de cría Al limusín Exactamente Ya Y con la cualidad Mucha gente Le tenía miedo Al limusín Porque Estaba satanizado De que eran Unas vacas Que no daban Buena leche Producción de leche Para sus becerros Y ahorita A ver si te toca Ver los resultados De los animales Que vamos a ver Ya traen Mucho maternal La mayoría De lo que vas a ver Ahorita Ya es maternal Todas las vacas Ya de De Que están Mamantando Ya traen Muy buena ubre Y sus becerros Con muy buena calidad Se ve Se observa Primero Por la cantidad De becerros Y segundo Por la calidad De los animalitos El estado físico En el que están Que bárbaro Que bonito Grupo de animales Si quieres acercarnos Vamos a Que bonitas Están estas Entonces son Dieciocho Crías Para diecisiete vacas Exactamente Y son unos animales O sea Bastante dóciles Nos podemos arrimar Ahorita fácilmente Entre todo el grupo De las vacas Y ninguna Nos va a embestir Y los que están Con sus crías Exactamente Ninguna nos va a embestir Aunque traigan sus crías Este es Toda Limousine Francés Toda es Limousine francés Aquí hay unos lotes Ya de De vaquillas Que también nos ha costado Trabajo Pero ya tenemos Limousine Full French Que es el cien por ciento francés Como esta que ves aquí enfrente Es cien por ciento francés Ya nacida aquí conmigo Mira esta Te puedes arrimar Ven Esta es una hembra De primer parto Y ahorita vamos a ver Su cría Para que veas Toma 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 Y ahí está Y ahí está la otra Que me decías Que bonitos Vea que querías Esta Esta que ves aquí Debe tener unos cuatro meses Pero es una becerra De una vaquilla De primer parto Que bonitas Si Lo que mencionas Ahora estas Son animales De que peso Alejandro Más o menos El promedio Ya de unos 700 kilos No O sea Yo también estoy tratando De que sean animales Que no sean animales De Pues Alzada muy grande Estos animales Yo creo que no llegan Ahorita a los 600 kilos Está muy bonita Pero ve su macedumbre De las vacas No, no, no Hermosa Pero ve la altura Ve ya De veras Las ubras Están bonitas También colocadas Esa Esa es vaquilla Esa es vaquilla Si Todavía Apenas va a criar Esa es vaquilla De primer parto Esa es hermosa Que bárbaro Que hermoso Ejemplar Cada vez más bonitas Pero ve que mansedumbre Toma vaquilla De primer parto Mira nada más Que escena Pero ve que becerros Ve el gruesor De esa becerra Y la finura De hueso Nos estamos ahorita Metiendo mucho En lo que sea Especializarnos En su finura De hueso Y más producción De carne Y eso Lo ves Cuando ves Los devs Los devs De los toros Que voy a meter Ahí viene Todo lo que nos puede Proyectar A la hora De metérselos A nuestras vacas O sea Aquí si buscas La finura De hueso Si Eso es bien importante Por la misma raza Por la misma raza Entre más finura De hueso Tenga Es más Y como te digo La mayoría Aquí ya traigo Mucha food blood Y food french Y nos queremos Este lote Quiero tener Los 100% De vacas Full french Y estarlas Y estarlas Todas Inseminando Con Tom 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 Vaca Vaca Tranquilas 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 Mira los cuatitos Ah esa es Esa es la madre De los cuatitos Aquí está la mamá Y los cuatitos Esos son los cuatitos Que escena tan bonita Mira nada más Una hembra y un macho Mira ese es un macho Que va para allá Una hembra y un macho Si claro Que bonitos Esos Cuantos tienen Estos animalitos Yo pienso que tienen Apenas el mes De nacidos Están preciosos Tienen apenas el mes Están sincronizadas La mayoría de los beceros Tienen De dos meses A un mes La mayoría Aparte hiciste La sincronización Si Se hizo una sincronización Para tratar de A la hora de esta tarde Sacar lotes parejos Yo becerros De estas vacas A los seis meses Están saliendo Los machos De trescientos kilos Las hembritas De dos ochenta Dos ochenta y cinco kilos Entonces Si alguien está interesado En entrar en contacto Con la palma Ahorita Que le puedes ofrecer Alejandro Que es lo que pueden Adquirir la gente Nosotros tenemos Vaquillas preñadas Si hay vaquillas Hay vaquillas preñadas Ya sean Food blood O full french Hay semen Vajillas de semen De nuestros toros Y toros Para monta De Veinte a veinticinco Meses de edad Ya listos para montar Todo lo que necesitas Para jardines Campos de cultivo Y cultivos orgánicos Lo encuentras En Agrícola Agrícola Dazam No des más vueltas Ven o comunícate Nuestros expertos Te ayudan a controlar Una plaga Tener un jardín Bien verde O ganar más dinero Con tus cultivos Agrícola Dazam Dos sucursales Para ganar más Agrícola Dazam Mi rancho Boer de México Te ofrece sementales Y cabras Boer Para que inicies O mejores tu ganadería Te atendemos con gusto Soy tu amigo Jaime Muñoz Polit Y te invito a ver el programa Campo de México Todos los martes, jueves y sábados A las 7.30 de la tarde Por Televisión Alteña En el Canal 17 Y 151 En Alta Definición Triple F Ranch Se enorgullece de ofrecer Esta tremenda hija Del ícono MBS Fireman MIS Triple F Es la becerra Con gran pedigrí Que subastaremos El 17 de septiembre En la subasta de crialtos Alevet El primer laboratorio En usar la molécula de ATP La energía en su forma más pura Presenta Me da mucho gusto Estar ahora en otra parte Para platicar Con Lucas Sobre la experiencia Que tienen En torno A este producto Miren Que es un producto Creado fundamentalmente Para caballos De competencia Lucas Es así Es un producto Principalmente para caballos Que necesiten Altos requerimientos De energía Altos requerimientos De energía Sea el deporte que sea Estos caballos Son atletas Lo mismo polo Que carreras Ustedes tienen mucha experiencia Con caballos de polo Por ejemplo Mucho caballo de polo También tenemos Caballos de carrera Y caballos de salto Entonces La idea De este producto Se da por guía oral Es un gel Que tiene muy buena Palatabilidad Entonces Es fácil De tomar Para el caballo Y lo puede consumir Sin ningún tipo De problema Se da antes De la competencia Se recomienda Dos o tres horas Antes del esfuerzo máximo En los caballos De carrera Puntualmente Son dos horas antes Y después que termina El ejercicio O la competencia Se puede dar En el entrenamiento También Pero al terminar La competencia Donde ya hizo Su desgaste Volvemos a darlo Dos o tres horas Después Para la recuperación Tenemos que pensar Que esto es La gasolina De un motor Correcto Y se lo damos Después ¿Para qué? Para volverlo a equilibrar? Lo que hace El ATP Es O sea El caballo Lo va a consumir Durante el ejercicio Entiendo cuando va a hacer El ejercicio Le pone la energía Trae más energía Y lo consume Claro El caballo Tiene su ATP Orgánico Es una molécula orgánica Es decir La tiene el caballo En su cuerpo Y la regenera Y la recicla Miles de veces En el ejercicio ¿Sí? Entonces Pero para regenerarla Y para crearla Como está todo el tiempo Gastando energía Toma energía De las grasas Del músculo De diferentes lugares Para generar ATP Nosotros Al agregar Este ATP No hace tanta falta Que tome De su músculo Y de su grasa Energía Para poder generarlo Es decir Que Lo gasta Y después Nosotros Lo reponemos Cuando damos Después del ejercicio Lo que Una cuestión importante Acá Creo que es la más importante Con respecto al ATP Es que el caballo Cuando termina Su competencia Cuando termina De hacer ejercicio Acumula lactato En su músculo Ajá El lactato Para poder ser eliminado Del músculo En realidad Va a sangre De sangre Va al hígado Y el hígado Tiene que usar ATP Para eliminar ese lactato Entonces Por eso El lactato Que genera lesiones musculares En acumulación excesiva El ATP sirve Para eliminar ese lactato O sea Lo puede eliminar Más rápidamente el lactato Exactamente Le brindamos Y evitar lesiones La energía Para que elimine Ese residuo Que queda en el músculo Y evitar lesiones musculares Es decir que Tenemos por un lado La utilización previa Para que la energía Este disponible Y la utilización Posterior del producto Para que la energía Que se gastó La reponemos Para que elimine Este lactato ¿Qué te parece Este otro rancho De caballos Charros mexicanos Precioso Alegra la vista Un lugar divino Caballo Maravilloso Muy muy lindo Lucas Gracias Bienvenido Muchas gracias Alevet El primer laboratorio En usar la molécula De ATP La energía En su forma Más pura Presentó Beto Ha mejorado El ganado Sí Hemos dado Pasos agigantados Base a los Embriones Este Al semen Que está Aquí el señor Alejandro Al día Este El toro Que mira Que está Sobresaliendo En Francia Se da Se da La tarea Y de ese De ese Nos hace Llegar Este Fajillas Aquí Fíjense Estamos hablando De dos años Y medio De distancia Estoy poniendo Aquí las imágenes De hace dos años Y medio En este corral Para que la gente Pueda observar Porque es notorio La diferencia Los felicito Es un gran trabajo Es un gran trabajo Alejandro Como dice Beto Tenemos ahorita Aquí crías Ya nacidas De un toro Francés Que se llama Héctor Y ahorita Es el número Dos El top dos En Francia Y ya lo tenemos Aquí en México Esos animales Si son machos Dentro de poco Tendremos buenos Sementales A ver Ahí quiero hacer Un comparativo A ver si recuerdas Alejandro ¿Cuánto costaba El semen De ese toro? Ese toro Bueno Como es el top Dos ahorita Vale 70 80 dólares La dosis La dosis Y la dosis De uno de los toros De La Palma Al 50% 35 40 Es que Lo hemos comentado Mucho Pero ojalá La gente Me lo pueda captar Hoy en México Hay oportunidad De tener La mejor genética Del mundo A mitad de precio Y eso es una ventaja Y menos riesgo Y menos riesgo Es todavía Como ya Esos animales Ya están hechos A la zona A la hora de inseminarlos Y todo Ya es más factible Que no tengan problemas Al nacer las pajillas ¿Cómo les fue Los promedios Ya en la Al inseminarlos En los embriones ¿Qué porcentaje De embriones Si se dieron Pues que Beto Te platique Tiene algo Que platicarte Medio curioso De una De un lote De vaquillas Que se inseminaron Si Pues se Sincronizaron A tiempo Fijo Fueron 12 Las que se Sincronizaron Y quedaron 11 Con unos números Excelentes No puedo creerlo Y aparte En los embriones Pues nos ha ido También muy bien Nos han estado Pegando Al 50% Al 50% Muy bien Muy bien Las primeras Las primeras Fueron con semen Digamos Las primeras No De todas maneras Es muy alto Los felicito Es a G6 En esos momentos Es hija Del toro Del segundo toro Más importante De Francia Qué bonita está Y ve la ubre de la vaquilla Mira qué bonita Y la ubre de la vaca Perfectamente bien Bueno pues ahí está Mire y está posando Esta futura Campeona Esperemos Parece que Si lleva buenos números Y está Está muy bien Complementada La vaquillita Y qué temperamento Sí Preciosa Tiene 3 meses de edad Y ve qué bonito Desarrollo lleva Esa becerra Pues ve nomás Mira qué bonita Es Digo qué chulada Digo esa cica No, no Oye Es de cameo ¿Qué tamaño tiene ese? Y todavía le faltan Dos meses O tres Para destetar Lo que te dice Una hembrita Esa hembrita Va a salir de 300 kilos Al destete Bueno Qué imágenes Tan bonitas Alejandro Platícame ¿Vas a participar En Crialtos? Sí Tenemos un lote Interesante Para la gente Que quiera llevarse Una muy buena hembra Es un lote De una vaquilla Que viene al parto Tiene ahorita Siete y medio meses De gestación El que se lleve Esa vaquilla Al mes Le va a estar Criando De un excelente toro Que es cameos Que ese animal Se metió aquí En el rancho Para lo que te comentaba Hace rato Perfeccionar Lo que es lo maternal Que salgan con más Producción de leche Las vacas Y esa la vas a tener En la subasta En la subasta Entonces que se lleva Se lleva prácticamente Dos Exactamente Al mes ya tiene El producto El día 17 de septiembre A las 5 de la tarde En la expo ganadera Vamos a tener El evento De Crialtos Y esperemos Que nos acompañe Pues Andrés Muchas gracias Suerte Con la macadamia Gracias Y gracias Beto Pues ya estoy viendo Los resultados Te felicito Gracias Y Alejandro Me da mucho gusto Ver que se mejore Todavía mucho más Ganadería Esta es tu casa Ya sabes Bienvenidos El día que quieran Aquí estamos Para servirles Le agradezco mucho A todo el auditorio Que ha estado con nosotros Hoy en Campo de México Soy Jaime Muñoz Poli Lo espero En la próxima edición Gracias Un producto de Nutraceuticals BetLab Alevet El primer laboratorio En usar la molécula De ATP La energía En su forma Más pura Presentó Para ganar más Agrícola de San Presentó Siga Campo de México En todas sus plataformas